Fórmula 1, la cumbre de los deportes... Que sí, que sí, que todos lo sabemos. Díganle adiós al modelo, díganle adiós, para que no estorbe aquí en pantalla. Adiós. A ver, hay una tómbola pequeña de la cual podemos elegir, ¿ok? Red Bull es el mejor auto y el mejor equipo. Lo tiene todo. Pero creo que es muy aburrido jugar con el equipo que lo tiene todo. O sea, ¿cuál es la gracia? Mantenerme ganando. Ferrari. Ferrari está descartado porque lo está... No sé si todavía lo sigue haciendo Víctor. A.K.A. F1. Entonces, pues, yo qué sé. No lo quiero pisar la serie. Mercedes. No sé, también se le puede llevar a la grandeza rápido, pero creo que sería aburrido. McLaren lo jugó Skyline, como alguien mencionó. Y pues yo simplemente lo usé para aprender a jugar porque era el equipo más balanceado. Porque tenían un auto que no era tan malo, tampoco era tan bueno. Y tenía dos pilotos decentes. Eso nos deja al PT, al cual me niego. Porque ese que está ahí... No, Fantasmita no. Pero Ocon me jodió. Una cantidad de carreras impresionante. Me niego a llevar a la gloria a Esteban Chocón. De verdad. No se imaginan la cantidad de carreras que me jodió. Pero yo quiero empezar desde la mugre, ¿sabes? Quiero empezar desde abajo. Pero bueno, Alfa Romeo, Haas, Alfa Tauri y Williams. Serían las opciones. Le puedo poner esto, a ver, para ver la votación. A ver quién gana, si gana Massa o Milley. A ver. Uy, Alfa Romeo y Williams, está peleada la cosa. Coño, pero como los votos a Alfa Tauri de repente. Todo el mundo, todo el dinero a Alfa Tauri. ¡Ganó Williams! ¡Bravo! Williams, Alfa Tauri segundo, Haas tercero, Alfa Romeo último. Son 33. De todos los números, 33 tenía que salir. A ver. Mi primer día. Mi primera chamba. Vale, nuestro personal está un poco en la B, ¿eh? A ver, 79, 71, 78, 73. Nuestro mejor recluta es Sven Smets. El mejor es el de Red Bull, obviamente. Luego viene el de Ferrari, James Allison, Don Follos. Este señor está libre, pero tiene 79. Y yo tengo uno de 79, así que no vale. ¿Ves? Ahí te sale. ¿Ves? No le interesa. A ninguno de estos les interesa. Don Follos escucha ofertas. Lo podríamos robar de Aston Martin en el futuro. Bueno, eh, pilotos. ¿Estará con la pinto aquí ya? ¿Ves? Alonso es el segundo mejor piloto del juego. Entonces, es importante contar con él. A ver, ¿cómo le ponemos a la misión? Ya no es la misión. El objetivo. ¿Cómo le llamamos? Te ofrezco dos temporadas. También va a querer muchísimo dinero, ¿eh? Saler 33 millones. No, que nos querramos. No, tenemos 19 para hacer negocios. 15 milloncitos. Así frescos. Y dineritos así por firmar ahora con nosotros. Nos va a salir un dineral, ¿eh? Nos vamos a quedar sin dinero y no vamos a poder mejorar el auto. Literalmente, The Last Dance of McLaren. O sea, of Williams. O conseguimos el título o nos hundimos en la miseria. Lo aceptará. Vamos, lo tenemos. No le gusta. O sea, me está pidiendo más dinero. Me está pidiendo más dinero. Pero me ha aceptado el contrato. O sea, no le parece bien. Le estoy dando 15 millones de dólares en contrato. Le pago en la mano 430 mil dólares y no quiere. Pero bueno, este men. ¿Te entregó la virginidad de mi hija también? ¿O qué? Bueno, lo siento, Sargent, pero te fuiste de aquí. ¿No puede competir en la Fórmula 1? No me pago en todo. Porque esta persona como piloto puede competir en el equipo de Fórmula 1 hasta que tenga 18 años. O haya participado en dos temporadas de Fórmula 2 o Fórmula 3 como mínimo. O bueno, se acabó el sueño. Se acabó el sueño, señores. La bienvenida al Nano. El ñaño. El ñaño nos va a llevar hacia la victoria. De vuelta al triunfo. Tenemos poquísima aceleración, pero no estamos tan mal en velocidad baja, media y alta. Esto es como lo más importante y la refrigeración del motor y de los frenos. Tenemos motor Mercedes, el cual está bastante bien porque es el más balanceado. No es el más potente, pero tampoco es el menos potente. Es el que dura más y es el que gasta... El segundo que gasta menos combustible. Si no me falla la memoria, el que menos gasta es el alpine. Pero el alpine es el menos potente a la vez. Esto es un poco una caca. A por Drujo, bichis. Me robó todo a Aston Martin. Vamos a meter aquí a meter todas nuestras esperanzas en el fondo plano. Bakú. Bakú es la carrera importante. Hay que llegar a Bakú con mejoras. Pero sí o sí. Ingresos. A la primera carrera vamos a sufrir. Vamos a sufrir bastante porque no vamos a poder tener nada de tiempo. Oh, me habló Mike Crack, ¿eh? Desde Minecraft viene. Hola, Spectral. Veo que has fichado a Fernando Alonso para tu equipo. La temporada acaba de empezar, así que todavía no sabemos cuál va a ser su rendimiento. Pero ha sido una sorpresa que firmara su contrato de inmediato. Pero esto no nos va a frenar. Ocuparemos su puesto inmediatamente e iremos a por vosotros en el campeonato. Mucha suerte. Mike Crack. Podata. Ojalá te mueras, me va a poner. No hay mucho que mirar en esta parte. Lo único que ruego es que por favor no rompan el auto porque no tenemos dinero para hacer más piezas. Pero Albon, por favor. ¿Qué haces? Este men... Cuídese el auto que la idea es simplemente dar vueltas y ya está. Podría ponerle unas blandas y carlocar al récord para vender un poco de humo, pero... No quiero gastar un set de neumáticos blandos. ¡Uh! La clavé 100%. ¿Por qué reconfigurar? Pero si no le hice nada. No le toqué el auto. Ah, le están cargando combustible. La primera vuelta de Kuali. Vamos a ver de verdad qué ritmo tiene el auto. Primero que salga Alonso. No, la Kuali da igual. Joder, y se me cruza... Se me cruza en Alfa Romeo. ¡Quítate! 132, 729. Vale, y Albon. ¿Habrá papiada legendaria o no? Uy, se comió mucho el piano. Joder, Albon hizo mejor tiempo, pero fue por la bloqueada del Alfa Romeo. Pongan su EF por Felipe Drugovic porque en vez de darle el asiento a él se lo dieron a Teo Pursheyer. Albóndiga octavo, ¿eh? Al menos ya superamos a Norris y Botas. A ver, Alonso. ¿Mejora? A noveno, vale. A un segundo, tres. No se está mal. ¿Y Albóndiga? ¡Ale, Albóndiga! Usa todo tu poder. Bueno, 13. A ver, Albon, Albon, Albon va a 15. Hay alguien metiéndose en boxes y delante creo que hay una Ferrari. Alonso está haciendo su vuelta de calentamiento. Ojalá le dé el tiempo, ¿eh? Porque está bastante justo. Alonso creo que va detrás. Creo que era de Pursheyer. Pero si va haciendo su vuelta rápida no le va a estorbar. Debería darle rebufo, de hecho. Debería ir más rápido. Décimo, vamos. Ah, no mejoró. Albón papeando, ¿eh? Mira qué vuelta se mandó a Albóndiga. No hay nadie delante. O sea, tiene pista libre. Tiene que mandarse un vueltón. Pero mejoró en el primer sector. Mejora. Uf, quedó décimo. Pero a nada, ¿eh? Y Albon va... Horrible. A ver si mejora alguno de los dos. Alonso viene atrás. No tiene tráfico. Vienen todos en vuelta rápida. No deberían estorbarle. A ver, Albon ya la cagó en el primer sector. Alonso mejoró. Es que Albon está dando unas vueltas lamentables. Yo no sé por qué está girando tan mal. Y tenía pista limpia, ¿eh? Alonso viene mejorando en el primero y viene mejorando en el segundo. A ver cómo lo hace aquí ya en el tercero. DRS. Se cuela. No, por nada, por nada. Por una décima. Por una décima. Qué mala suerte. Bueno. Nos papió Hulkenberger. Increíble. Pero ¿qué le pasó a Albon? Dio cuatro vueltas lamentables. También el momento de la verdad. Donde a lo mejor Frank se arrepiente desde el otro mundo de que Alonso llegara al equipo. O a lo mejor triunfamos. ¡Vamos, Alonso! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! Pero métete por el exterior, hombre, que tiene muchísima pista. Sáquese McLaren de ahí. ¡Uy! Que se tocan. Bandera amarilla, ¿eh? Algo pasó. ¡Uh! Se salió un Red Bull. Se salió... Se salió Max. A ver, Max. ¿Qué pasó con Verstappen? Ahí se ve el bloqueo. ¿Pero qué hace? Está borracho conduciendo. Posición para el nano. A ver, Alonso. Lo importante... Lo importante es no perderlo, ¿ok? Lo importante es que no lo pierda. Va a haber solo las primeras tres, cuatro vueltas, ¿eh? Luego lo pongo rápido porque si no vamos a estar aquí cuatro horas mirando el lombardo, Alonso. ¡Eh! Otra posición para el nano. Alguien más se salió. Hulkenberg. Valiendo Hulkenberger. Venga, neutral, neutral. Que nos quedamos sin batería. Pero estamos a rango de RS, ¿eh? Por favor, Alonso, que no se te escape. Ya que ya estamos entrando en los puntos. A ver, ¿cuántos neumáticos tienen los demás? ¿Y con qué van? Todos van con blandos menos checos que va con medios. Mira, aquí se ve la diferencia. Purcher tiene 77 de neumático. Y a lo mejor debe estar empujando. Y Alonso tiene 84 y está empujando pero al máximo. Lo que más se puede. Cali va con medios. Purcher va... Purcher va a parar primero porque está haciendo puré los neumáticos. Alonso metió un sector en morado, ¿eh? Última vuelta 1'39 y Leclerc hizo 1'37. Nos sacan 2 segundos por vuelta. A ver, lo bueno es que nos alejamos de Gasly. Ya está casi 2 segundos. Albon está a nada de meterse a rango de RS de Tsunoda. Yo creo que igual adelanta Purcher, ¿eh? Aunque le haga bajar el ritmo un poquito. ¡Uf! ¡Hasta luego! Humillado. Venga, el siguiente es Ocon. Uy, bandera amarilla. Uy, Purcher ya la acabó, ¿eh? Llegar con los Mercedes ya es más complicado. Mira, mientras saquen puntos, yo feliz. Se viene la 33. ¡No, Purcher! Y Albon no puede adelantar a Tsunoda. Lleva pegado a Yuki en media carrera. Y no olvides de Max, ¿eh? Que por ahí viene. Viene peleando contra... contra Debris. Al fin lo adelantó Yuki. Por favor, que no lo adelante otra vez. Estamos entrando a la ventana de Pits. Purcher subió otro bloqueo. Ah, y estaba... Vale. Albon entró a los puntos. Hammer time. Destruye los neumáticos y te vas a Oxx. Por Dios, ¿eh? Mira, cualquiera de los dos entra en puntos ya para mí es una victoria moral. Porque no hemos mejorado el auto en nada. O sea, estamos corriendo con el auto que nos dio el juego. Por favor, que no la caguen. Los quiero rápidos. Los quiero atentos. No quiero un momento Ferrari. Vale, dos segundos y medio. Perfecto. A ver si con eso le hacemos al undercut. El problema... Uy, casi. El problema es el tráfico ahora. Albon está, pero haciendo un carrerón. O sea, no está... Mantiene el desgaste perfecto. Puede empujar con todo. El problema es este. Hay muchísimo tráfico. Pero Alonso tiene la goma más rápida. El problema es que como no le puse agresividad igual no... Igual se queda aquí atrapado. Alonso adelantó a Piastri. Alonso llevaba al décimo tercero. Se está metiendo todo. Se va a meter a... A Mike Boy. Dale, nano. Vamos, Magic. No ve, no. Vamos. Ah, me está mordiendo mi gato. Pero me está mordiendo muy lentamente. Venga, Alonso. Estás en zona de ARS. Están bloqueando a Russell. Aprovecha la oportunidad. Aprovecha el bug. Russell ya se está despegando. El problema es que Alonso está haciendo puré los neumáticos. Dale, adelántalo por el interior. Vamos. Alonso, sé que tienes talento. Exprímelo. Use all your talent. Use all your talent. Por favor, que no se transforme en un Petroff el Russell. Vuelta rápida de... De Max. Poder, viene... Pero viene con el cuchillo entre los dientes. Nos viene, pero a humillar a todos. Y eso igual es un error. Y tiene a Ocon detrás. Pero está a nada el Ocon. Ahí viene peligrosamente. El peligro viene acercándose, pero ya. No, me va a terminar adelantando. No tengo gomas. O sea, me va a adelantar. Mientras no me choque, es lo único que me importa. Me duele, pero lo van a adelantar y va a perder tiempo. Y lo va a adelantar Max probablemente también. Lo importante es que se mantenga en rango de ARS. Es que, mira, hizo puré los neumáticos. Y tiene que parar acá. O sea, le faltan varias vueltas. Mientras no baje de 30 el porcentaje, no pasa nada. Ahora lo va a adelantar Max. No, Mónica. Lo adelanto. Al bueno los puntos, pero el problema es que todavía le falta una parada en boxes. Voy a mantenerlo así y que ataque con todo al final. Hasta que no desgaste demasiado los neumáticos. Y el resto, supongo que era otra parada. No creo que... Oh, problemas en boxes. A ver qué pasó con The Breeze. Parece que no pueden levantar el coche. Ok, pero si ahora lo levantaron. Bueno, posición fuera el nano. De nuevo se agarró todo este trencito, ¿sabes? Hasta Tsunoda. Bueno, ya se fue Tsunoda a boxes. Adelanta. Adelanta, no, por Dios. Adelántalo. Muerden el cuello o algo. Y ataque con todo y le vamos a meter al otro set de blandas. No me jodas, Albon, por Dios. ¿Qué estabas haciendo? Un carrerón. No, pero Albon, no te mandes estas cagadas que estabas en la última curva. ¿Tienes en los boxes de ahí? Dale, Alonso, demuéstrale de lo que estás hecho. Eh, que zigzaguear es ilegal, que no se puede según las normas actuales. Magnussen, el nuevo Petrov. Medio 69 y no rilléo hablando que están 64%. Gadley tiene que parar. Verstappen también. Sainz ya paró. Tiene que parar Stroll, Leclerc y Chico. Vale, ya no tiene DRS. Métete por el interior. Pero métete por el interior que te dejó todo el hueco, hombre. Que no es tan complicado. Esto es lo que me altera de verlos a un board de que tienen un montón de espacio para adelantar y no lo ocupan. Uy, que se mete. Dale, dale Alonso, vamos. DRS. Con todo. No, que sad. Preferiría ir detrás de Norris, la verdad, que de Magnussen. Ligero sobrecalentamiento. ¿Qué dices? Los neumáticos están perfectos. Cuando queden 10 vueltas, yo creo que le pongo a tope el ritmo. Lo que van a pasar estos dos ya se meten los puntos, que es lo que me importa. Ya paró Gasly. Uy, se lo adelanta. Norris ya no debe tener neumático. Va con blandas y seguro va apretando. Por eso no lo podemos adelantar. Venga, adelántalo. Adelántalo. Tiene más neumático. ¿Lo adelanta? ¿Pero qué tienes el hueco? Por favor, métete por el interior. Que se te puede. Mira dónde va Magnussen ya. Va a 5 kilómetros. Se está haciendo la de Petrov, pero completamente. Vale, al fin lo adelantó. Ahora dale. A por Magnussen. Por la novena posición. ¿Cuánto más tiene Magnussen? 61. O compara un boxe si lo vamos a adelantar. Espero. O no, vamos a quedar bien pegado a él. Dale, lo tienes a tiro, lo tienes a tiro. Hablo en su conto de res. Facilito. Uno menos. Novenos. Bajamos, vamos, que se puede. Ay, tiene a Purchera, nada. Pero está lejos de botas. O sea, que termine 12 o 11, la verdad es que da igual. No le van a dar las gomas. Tengo que ponerlo de gasto en menos. Si no hubiera perdido tanto tiempo ahí estancado con todo el pelotón ese, a lo mejor igual termina a noveno. Venga, Alonso, lleva el auto a casa, por Dios, en los puntos, que es lo importante. Perdimos la novena posición, pero décima me sirve. Vamos a cruzar la meta con el nano. Que logró meter un Williams en los puntos en la primera carrera sin mejoras. ¿Por qué me enfocan a Hamilton? No me ponen a Alonso, que ganó posiciones y apuntó con un Williams. Y Albon ganó 3. Y me destacan a Hamilton. La prensa no nos toma en serio. Pero necesito que pase este gran premio para que me den dinero y trabajar en un alerón o delantero o trasero. Pero tenemos que hacer alerones y puntones. Si logramos construir un auto decente, podemos conseguir resultados espectaculares. Aunque no gastamos el presupuesto de 3 años en contratar solo Alonso, pero bueno. Y ahora cuando caen misiles de fondo en el circuito. Ahora, rápido, una vuelta aprovechando que empezó la sesión para que ganen confianza. Venga, den la vuelta y ya luego empieza la quali de verdad. No sé qué le pasó a Piastri, a Joey y a Bottas, pero tienen más de 3 segundos. Están muy lentos. Así que nos fue bastante bien. Ahora la cosa es me aguanto hasta el final. Albon necesita dar una vuelta limpia porque está muy lejos de Alonso. A ver que salga. No, va a salir con Ocon. Sale adelante Ocon. Ah, maldita sea. Ocon ya me va a arruinar otra quali. Albon mejoró, pero se va a topar a Russell y a Debris. A ver si al menos se lo topa en la zona rápida. Décimo cuarto y eso que mejoró, Alonso no va mejorando. No, el nano. A ver, Norris ya pasó. Debris ya no puede adelantar. Alonso no mejora. Ocon no supera a Alonso. Aunque Joe no mejore. Vale, ya está. Ya pasamos a Q2. Ahí ya tenemos el bono, el bono de fin de año. Bueno, 1.28 y a ver cuánto hace al bono. Uy, igual Alonso le da tiempo de salir a dar otra vuelta. A ver si alcanzan, igual no nos dan tiempo. Queda un minuto de sesión. Tiene que pasar la meta antes. Y el bono se está peleando con Debris. Está peleando con Debris. Vale, Alonso tiene vía libre. De él depende pasar a Q3 por primera vez en la vida. Hay unos autos ahí adelante pero creo que están en vuelta rápida o en cooldown, no sé. Hamilton quedó fuera de Q3. Ya hay un sacrificado. Joder, no mejoró el primer sector. Tampoco mejoró en el segundo. No, se quedó a nada, se quedó a nada. 2.48 2.62 Al menos le ganamos a Alonso, o sea, a Hamilton. Al menos salen bien, sí, al menos la carrera no fue bien. Los dos ganaron posiciones, lo cual está bien. Con Chico en pole, cuando corre en países sin derechos humanos, tiene poder ese. A ver qué pasa adelante. ¿Qué pasa? Bien. Estró el segundo, le roba la posición a Verstappen y se ponen a pelear, a ver si se chocan o algo. Dale, Nano, tú puedes. La mayoría va adelante con blandos, que es lo normal, pero Magnussen lleva medios, Hamilton medios y Albona lleva medios. Botas y Piatra los único con blandos detrás. A Hamilton igual lo adelanta. Uy, que se tocan. Pero bueno, adelanta el Nano, vamos, vamos, ahora por Hulkenberg. Se metió en DRS, se alcanzó, pero por un pelo, nueve décimas. Así es, se defiende un poco de Magnussen. Por eso no es bueno siempre ir en agresivo, porque a veces adelantas cuando no deberías adelantar como ahora. Si adelantas antes, pues luego te comen con DRS aquí en esta reta. Uy, no se vayan a tocar, por Dios. Vale, y Albono sigue aquí en la estela de Hamilton, aunque está lejos de Tsunoda, así que está haciendo su trabajo de escudero. Albono adelantó a Magnussen, perfecto. Uy, que se, casi que se lo come. Venga Nano, tú puedes, tú puedes, Magic. Yo sé que hay trencito de DRS, pero el Nano puede con todo, el Nano logra lo impensado. Lo va a adelantar, lo va a adelantar. Vamos, vamos, una posición más. Como se papea a Russell con un Williams, ya el mejor piloto de la historia de la humanidad. Y por cierto, Albono va adelante de Hamilton, se lo está papeando. Y eso que los dos van con medias. A ver, qué pasa en la zona de detección detrás de Russell. Y aquí se lo escapó. Vale, perfecto, lo adelantó y DRS, jugada de maestro, le sabe a la conducción de monoplazas. Y ahora, a por Purcher y Ocon. La situación perfecta sería que no llegara un safety car o algo así, porque puede recuperar combustible y puede volver a apretar. Se nota que tiene el mejor ritmo ahora mismo en carrera, prácticamente. No entiendo por qué le dieron el asiento titular a Purcher y no se lo dieron a Druhovich. ¡Uy! ¡Vamos! Casi doble adelantamiento. No, lo adelantó, pero por el interior. ¡Madre mía, velocidad total! A ver, ¿qué le pasó a Tsunoda? ¡No, Yuki! Dale, a ver si con el ritmo así, bajándole un poquito al ritmo, igual puede. ¿Cuánto neumático tienen estos? Purcher tiene 72 y ojo ¿cuánto tiene 65? Yo tengo 48, lo que me da bastante. Albon va con un poquito de neumático también. Estaba demasiado atento viendo la pelea y se me olvidó que gastan demasiado de neumático en esta pista. Ahora lo importante es que Alonso se mantenga en DRS para que así no lo adelante Russell. Si Alonso maneja así de bien con el Williams, yo creo que si agarras a Aston Martin fácilmente lo puedes hacer campeón, con dos o tres mejoras que le metas al auto. Venga muchachos, ustedes pueden. Vale, 2-6, perfecto. Vale, Alonso ya se metió en puntos y está cazando a Magnussen. Se compara entre la 33 y la 39. Uy, auto de seguridad, ¿eh? Albon podría parar, ¿eh? Albon podría parar, pero ¿qué le podríamos poner? Goma nueva, goma nueva blanda. Ah, era la jugada perfecta, ¿eh? Le podríamos meter un set de duros y llegaba hasta el final o otro set de medios. No, sí tengo otro set de medios. No, no tengo otro set de medios. O sea, meter unos duros hubiera estado bien. Pero, joder, es un problema, ¿eh? Le podría poner duro, se queda a la mitad de la carrera, pero va séptimo, ¿eh? Me da miedo cagarla. Bueno, sí le puede, a la madre. Venga, duro y apretar. Duro y apretar. Es una parada que es prácticamente gratis. Tenemos que aprovecharlo. La estrategia de Albon era montar blanda, así que le metemos otro set de blanda y así llega mejor. Están parando todos, así que, es que puedo apretar, puedo apretar durante casi todo lo que queda de carrera. Vamos a dejar que vaya, que vaya así y ya luego quemé neumático. Ya está, sí, ya lo gastó detrás del safety y se gastó 10% de neumático. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Igual a los demás, cuando ya queden 4 o 5 vueltas, se les empieza a acabar el neumático. Ahí es cuando Alonso debería aprovechar. Vale, ya lo pasó. Vamos, vamos, vamos. Ahora por Gasly. No, lo adelanto con DRS. Pero ahora Alonso debería tener DRS. Creo que no le da. Pues sí. Toma. Venga, 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 nueve décimas. Mantente dentro de ese rango. Lo malo es que estos dos van pegados los salpetes. Por favor, no me cagues la carrera, que siempre lo haces. Lo adelanta, lo adelanta, dime que lo adelanta. Vale, perfecto, detrás de Gasly. No creo tocar nada. O sea, Alonso está haciéndolo todo perfecto. Creo que tiene DRS. Creo que alcanzó a pasarlo antes de la detección. Albono se viene. ¿Cuántos neumáticos tienen? Tiene más neumáticos que estos dos, y no viene apretando, viene a ritmo normal. No, creo que pilla a Russell, ¿no? Otro coche de seguridad me cago en todo. A ver, 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 a ver qué hacemos. Que entre Alonso y que se la juegue todo. ¡Eh! Checo, eso es una posición más, una posición gratis. A ver. Ahí está Sergio Pérez. No, pero se chocó solo, que pendejo. Mac 2021, hasta luego, bueno. A boxes, box, 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 box. Por favor, que le dé tiempo de adelantar, gente. Venga, rápido, a pista. Con todo, eh, pero te quiero agresividad a tope. Me la sudo si se choca. Y Albono igual. Ah, por todas. Se va hasta el final de la carrera. No, se va ahora. Quedan tres vueltas, ¿no? Madre mía, pero ¿qué hace el nano? Está loco, está demente. Todos van con gomas gastadísimas, eh. Venga, Alonso, por el interior. Papeátelos a todos. Ya cayó uno. Otro más. Hasta luego. Vamos, vamos, que se meten los puntos. Venga, adelántalo, adelántalo, adelántalo. Que no te coma la cabeza. Joder, le cogió el interior, eh. Igual se mete por el exterior el nano. Ojo, eh. Magic, haciendo magia. Venga, ahora el Haas. El Haas es más lento. Debería ser menos problemático que el McLaren. ¿Cómo no puedes adelantar un Haas que tiene gomas medias, que está destruido, que lo podías adelantar para el exterior? ¿Por qué se mete por el interior? ¿Qué hace? Íbamos séptimos, eh. Tiré la carrera a la basura con esa decisión. Pero qué troleado, o sea, tenía espacio de sobra para adelantar a Hulkenberg, qué pasa. Ahora de repente Hulkenberg es el nuevo Petrov. Bueno, había que jugársela y nos la jugamos. Bueno, el fondo pleno lo tenemos en tres días. Eso ya nos va a dar una mejora importante, eh. Algo sí pasó, ¿vale? cuando hice esas pruebas y es que Albon destruyó tres autos durante el fin de semana. ¡Tres! Completos. En la práctica rompió dos y en la cual y rompió otro más. Así que, eh, me llegó luego el perfilado luego de este GP, creo que fue, y podía contratar a... joder, al argentino, que ahora mismo no me viene el nombre, pero lo... si me vuelve a romper otro auto, te juro que lo he hecho. ¿Ves? Le puedo ofrecer un contrato. Me deja. ¿Ves? Lo puedo contratar. Pero le vamos a dar una oportunidad a Albon. Le vamos a dar una oportunidad. Si me falla y me rompe un alerón en ni siquiera el auto, como que me rompa una sola cosa, lo echamos. El problema de contratar a otro piloto es que tenemos que echar a Albon y echarlo nos sale como dos millones. La idea es meterle todas las mejoras al Nano, eh. O sea, Alonso va a tener el auto bueno, ¿vale? El que quede segundo piloto va a tener que arreglársela como pueda. Ay, Dios. Por favor, que no se choque nadie porque estamos pero ajustadísimos de plata, eh. No tenemos dinero ni para comprarnos un café afuera del circuito. Bueno, al menos no... Por favor, albóndiga, no te vayas a matar, te lo suplico, por favor. No tenga... Tenemos cinco alerones traseros y delanteros, pero el cabrón este me gastó cuatro. La idea es que para Bakú Alonso tenga prácticamente un auto nuevo. Y espero que le saque rendimiento a pesar de que sea un auto nuevo. Pero mira, la idea es fichar a Colapinto y ahora que Meleis ganó la presidencia, nos puede pagar en dólares, ¿sabes? Y nos hacemos millonarios. Nos da todo el presupuesto de la Argentina para que pueda pilotar. Y con eso hacemos un super auto para que el Nano salga campeón. Ay, no, no, no me des esos sustos, eh. Alonso, por Dios, a ver. ¡Ay, Dios, el Nano! Bueno, no rompió nada, no rompió nada, no pasó nada. Venga, que den una vuelta, que ganan confianza y ya está. A ver, mira, al Bono superando al Nano, eh. Vamos a mantener esos neumáticos. Ahora hay que esperar a intentar sacar una ventana del tiempo. Cuando queden como tres minutos o sí, yo creo. La cosa es no agarrar tanto tráfico. ¡Joder, bandera roja! ¡No! Este va en chocón al lobby. A ver si Albon se beneficia un poco del rebufo, pero yo creo que pasas. Deberíamos, pero a ver si llegan a completar la vuelta. Yo creo que sí da tiempo que completan la vuelta. Vale, ahí va el Nano. Vamos a verlo volar. Míralo como hace bailar el monoplaza como si fuera Ayrton Senna. A ver, primer sector, mal. Segundo sector, mal también. Al final creo que nadie mejoró. No vi que cambiara la tabla de tiempos. Lo mofaste. Vale, Alonso, joder, Alonso le sacó siete décimas. Tomando en cuenta que es paso Q3, así que vamos a meter un set nuevo. Y lo mismo con Albono. Creo que Alonso pasa. Sí, Alonso debería pasar. Alonso pasa con regularidad. Vamos a matar, matar, ¿sabes? Mandar a Albon detrás de Alonso. Joder, Albon está, pero muy atrás. Hay una posición ahí gratis porque no he estado con. Vale, mejoró en el primer sector, Alonso lo mejoró. A ver, Albon mejora en los dos primeros sectores, Alonso solo en el segundo. Bandera amarilla. No se quedó fuera, Albon bueno, al menos lo intentó. Bueno, creo que es nuestro primer paso Q3, ¿no? El otro dos grandes premios que los dos quedamos en Q2. Vale, empieza la vuelta de Alonso. Que va a topar a Max, ese es el único problema. Vale, nos frenó, viene mejorando los dos sectores. Y no va a toparse a nadie más. Venga, vamos, que se puede, vamos. Vamos, séptimo. Madre mía, el nano, con el Williams de stock, eh, todavía no tiene ninguna mejora aplicada. Tenemos los diseños, pero no hemos hecho las piezas. Venga, a restar, eh. A ver si ocurre algún accidente. Y la primera curva. Bueno, todos sobrevivieron aquí para atrás. También. Vale, por favor, Alonso, adelántalo ahora y humíllalo. Tine RS, solo con DRS. Pero métete por adentro, hombre, que tienes un montón de hueco. Esto es lo que me saca de los nervios cuando veo el lombard de este juego. Uy, se viene papeada termonuclear atómica. Joder, qué pesado que es ese troll. Déjame en paz, déjame vivir. Vale, perfecto. 2,9, lenta, pero al menos no se quedó trabado nada. En serio, sale un virtual ahora. A ver, Checo y Sainz. A ver qué pasa entre los dos. Pero bueno, Checo, que se volvió loco. Vaya embestida le metió. Y la de frenarte, ¿la sabes? Bueno, un rival en menos para el nano, son dos de los que iban a puntuar. Eso que le necesitamos séptimo, deberíamos estar quinto como mínimo. Pero ¿por qué le meten 5 segundos a Checo? Si Checo ya no está en carrera. ¿Le meten 5 segundos? ¿Para qué? Si ya terminó último, ya no está compitiendo. Vale, Leclerc, que Hulkenberg, están aprovechando de parar algunos. No sé, el problema, como dije, Albon a lo mejor, pero es que el problema de Albon es que va a terminar con duras. O sea, a lo mejor haber puesto duras, o sea, blandas, y luego poner duras, me pilló justo entre medio de la ventana. Alonso no va a parar, o sea, Alonso acaba de parar. Pero bueno, y ese trompo tan pendejo. El grupo de adelante tiene que parar Magnus, Zenocon y Gasly, ya no tienen neumáticos. Están con blandas y con las blandas. En este porcentaje van muy lento. Kurcher, Hamilton, Stroll también tiene que parar. Russell, Verstappen, Leclerc es el único que tiene como más nuevas. Yo no necesito que Alonso empuje, pero como un loco. El problema es que ahora se va a topar a todos estos men que tienen los neumáticos hechos pingo y a lo mejor más en perder tiempo. Ese es el problema. Ahí lo pasó. Uy, que se tocan. Ya pasó con, ya pasó con. Vamos, vamos, así lo quiero, motivado. Y siguen en pista esto, tremendos valientes con los neumáticos así. Ahora necesito que Alonso empuje, pero como un jabato. También tiene que parar Purcher, que ya paró. Hamilton y Stroll también tienen que parar. Y Leclerc, igual tiene que parar al final, eh. No, y se pega el álbum. Me pongo en todo. Es que lo dije, es que lo había dicho, ves que Alonso iba a hacer alguna estupidez. Ay, rompió el chasis y rompió la suspensión y rompió la alerar. Me quiero tirar por la ventana. Más encima, nos pilla aquí, ¿sabes? No acá, acá. Joder. Hamilton tiene parada gratis, Stroll tiene parada gratis. Es que nos acaba de cagar la estrategia, pero completamente. A ver, cómo se estrelló este men. ¿Pero qué haces? Es que no me lo creo. En la próxima vuelta de 660 paramos. Sí, hay que parar, hay que parar. Es parada gratis y los neumáticos ya están en 60, así que da igual. La cosa es, ¿quién va a parar? Porque Hamilton tiene que parar y Stroll también, pero Verstappen se va a mantener en pista porque tiene neumáticos en 80. Así estoy yo ahora mismo. Enfadado, Albon. Albon, te vas a ir de aquí. Albon, lo siento, pero te vas a tener que correr. Teníamos quinto puesto como mínimo y nos acabamos de joder todas las estrategias de juegos y demás. Con la pinto, bienvenido al equipo. Ahora de repente, Albon vuelve al garage y están todos se mandando hace unos mates con cola pinta y sirviendo en la agüita. A ver, Leclerc mete un set de nuevo, o sea, de blandos, Stroll también y Hamilton también, pero no creo que los blandos duren hasta el final, o sea, van a tener que parar y si no paran, van a ir con el neumático jodido. Tenemos que atacar, yo creo que una... Sí, traen vueltas y luego intentar que las gomas duren hasta el final. Joder, si hubiera hecho al revés, si hubiera puesto medios aquí y me guardaba el duro para este momento, hubiéramos podido empujar con todo y hubiera sido la estrategia, la mastermind. Gasly, sobre todo a Russell y Verstopper, no creo que le aguanten los neumáticos, pero tiene más ritmo que nosotros y se pueden alejar lo suficiente como para escaparse. Madre mía, como... ¡Dios! El nano haciendo magia increíble, adelantamiento, velocidad, pero totalísima. Pero bueno, el nano sacándose el miembro viril, pero el movimiento... Mira, toma. Y se chocaron, se tocaron. La papiada del siglo, eh. Verstappen y Russell igual no llegan al final, si hago durar el neumático y estos dos no me comen, ojo, eh. Lo ideal es que estorbe a Alonso todo lo que pueda, o sea, a Hamilton. Que si quiere pasar, que pase, da igual, pero lo ideal es que no se escape. Eso es lo que tiene que pasar, que no se escape. Porque su neumático van a degradar más rápido. Russell se está quedando, ¿no? Haciendo vueltas de 1.22 y nosotros estamos haciendo vueltas de 1.21. Madre mía, el nano, pero por favor, no lo adelantes, hijo, detengo la menor agresividad. Es primordial que se mantenga detrás para que Hamilton tire del carro con DRS y nosotros cargamos batería. Dime que tiene DRS aquí también. Vale, tiene DRS. Vale, ahora que lo meta en neutral para que defienda y ataque. Y ahí tiene un poquito de extra de batería. Ya le decía yo, a Russell estaba bajando mucho el ritmo. Seguro que la máquina lo tiene en en conservar para aguantar hasta el final. O sea, no podía, ojalá, pero está a 3 segundos stroll. Igual debería empujar cuando ya queden 10 vueltas, yo creo. Cuando queden unas 10 vueltas, a lo mejor empujar. Pero ahora no me la quiero jugar. Yo creo que desde las 50, a lo mejor 8 vueltas, igual me da poder tirar, pero no estoy seguro. 91.8, 91.8, 91.6, 92.2. ¿Cómo está haciendo 91.2 con el neumático? Coño, pero cómo se, este mes estaba un segundo y de repente se vino como un Velociraptor. Venga, nano, confío en ti. Tienes el mejor neumático ahora mismo. Empuja, pero con todo lo que tengas. Yo no sé cómo pueden mantener el ritmo a los 3 de adelante si tienen el neumático muy mal. Debris se salió, por favor, que no haya un safety ni un virtual. Debería sacarle más tiempos, debería, pero bueno, digamos una carcacha azul y sin mejoras. Igual debía haber empujado antes, eh. Pensé que el neumático iba a durar menos. Mira, 33, es que los números, los números dicen que puede llegar. 1,5, venga, por Dios, empuja con todo. Agresividad alta, o sea, como se te presenta la chance, adelántalo y chócalo si quieres. 1,2, 1,2, 1,1, no, por una vuelta. Debería haber empujado una vuelta antes, es que pensé que los neumáticos no le iban a dar. Una vuelta y ya hubiéramos entrado en DRS. Ay, yo no he sacado podio, qué rabia. Ay, por ocho décimas. Y eso que, como digo, todavía no tenemos mejoras, está sacando, pero un rendimiento impresionante. Vamos, nano, vamos, qué grande que eres, Magic. Mira, destruyó el chasis, el alerón delantero, la suspensión y rompió el alerón trasero también. Es que me cago en todo. A ver, Alonso, hay que ponerte las piezas nuevas. Chasis nuevo, boom. Alerón delantero, no está construido, soy un pendejo. A ver, este. Alerón trasero, sí. Los pontones nuevos. El fondo plano, ya está, ¿no? Sí, ya está instalado. Y la suspensión, no la hice. Le vamos a cambiar el motor. Este es el motor de, este es el motor de prácticas. El otro es de carrera. El ERS, pues da igual. Y la caja de cambios, tú son las más desgastadas y son prácticas. Por lo que más quieras, rompan nada, es lo único que pido. Menos mal, lo rompió un motor, porque otro choque y lo despiden, sí. O sea, tiene otra chance, solo tiene otra chance porque no tenemos plata para traer a otro piloto. Y porque tenemos que romperle el contrato y eso también sale un dinero. Lo único que va a jugar en contra de Alonso, que necesito que dé muchas vueltas, es que, como tiene medio auto nuevo, tienen que acostumbrarse a las piezas. ¿Ves? 33. 33, el destino. Uy, bandera roja. No fue álbum, ¿verdad? Dime que no. Esta película yo ya la vi, ¿eh? Esta película yo ya la he visto, ¿eh? I am stupid. I am stupid. Juegos que llegaron a ser muy realistas. Madre mía, le sacó casi dos segundos. Joder, una bandera roja. Toma. Toma. A ver, detrás de Max. Detrás de Max es la clave. ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Pasó! ¡Vamos! Las emociones, que solo... Solo estamos nos... ¡Uy! Bandera roja. A ver, Stroll. ¿Qué hizo Stroll? ¡No! ¡Pero qué pendejo! ¡Eh! Yo creo que me voy a aguantar, ¿eh? No, Alonso no hizo una mala vuelta. Yo creo que voy a aguantar hasta salir de los últimos. Sería bueno salir detrás de alguien. Mira. ¡Ah! ¡Pía! ¡No! ¡Mierda! ¡Salí! ¡Ah! Quería salir detrás de Leclerc. Ahora le voy a dar la pole. De nada a Leclerc por la pole, ¿eh? Se me olvida que yo estoy primero en la fila, ¿sabes? No creo que hubiera superado Checo de todos modos porque quedé a siete décimas. Y Checo... Checo tiene sanción, así que vamos a alargar cuartos. ¡Vamos! ¡Se viene! ¡Vamos, Nano! Una nano salida. ¿Dónde está mi Alonso que yo lo vea? ¡Uy! No te choques, por Dios. ¡Venga! ¡Uy! Bandera amarilla. Alguien ya se... se pegó. ¡Ay! A ver quién se pegó. ¡Debriz! ¡Uy! Dejó Debriz en la... en la pista. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! El humor increíble. ¡Venga, Nano! ¡Tú puedes! ¡Empuja! 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 Esto solo lo puede llevar hasta como a 0,4, porque la carrera es corta. Mira cómo le pelea. No se intimida, ¿eh? Bueno, lo importante es que se mantenga en rango de ARS. Porque con ese alerón trasero deberíamos ir bien. El problema es la configuración y lo de la recta estoy seguro que me va a costar velocidad a punta. El Sainz se está defendiendo pero con uñas y dientes, ¿eh? Venga, rápido, rápido. Sí, aquí lo importante es la carrera más que el... el sprinto. Él se chocó. ¡Jum! Bastante XD, la verdad. ¡Oh! No se ha adelantado, chico. Y virtual safety car... ¡Ah, fuck! Hubiera podido terminar cuarto. No le voy a subir la agresividad porque no me interesa que lo adelante antes. Porque si lo adelanta aquí y llegamos a la segunda zona con el... con Chico delante... Bueno, no me hizo ni... Joderlo. Aquí quería que adelantara Alonso. Aquí, aquí. Porque aquí es DRS. Ay, sí. Aquí se catapultaba más para los de adelante. Pero bueno. Bueno, no lo alcanzó pero al menos... al menos pasó a Chico. Y no eso. Falta ponernos agresivos. Y Albon terminó décimo. Albon inició catorce, ¿no? O doce. Pero un... un buen logro, ¿eh? Eso es. Vamos a largar la carrera detrás de los punteros. Bueno, Alonso ganó una posición. ¿Y dónde está Albon? Albon también ganó una. Venga, vamos a ir con blandos porque es que se van a... va a haber un accidente. Si llega a haber un accidente podemos meter medios y cerramos con duros o con otros de medios y ya está. Quiero que se te capen las Ferraris, ¿eh? Tú písale fuerte al acelerador. Y Albono viene por aquí aguantando. Va mucho con blandos, ¿eh? Pero es cuando no hay ningún accidente probablemente este juego siempre te jode la vida con estas cosas. Dale, dale, le tiras del carro, yo DRS y así nos pegamos al grupo de adelante. Hay que hacer como en el ciclismo. Pensé que iba a aguantar un poquito que fuese pero veo que no. ¡Uy, Piastri! A ver, Oscar. Y ese accidente... Y el accidente... Tengo que con violencia contra la barrera. ¿Qué violencia? O sea, ¿dónde está el choque? Ni la arrozó. Mira el Albono, mira cómo se mete entre medio de los dos y se los popea. Salvando el trabajo. Se está salvando el pellejo por ahora. Ahora nos vendría bien un safety, ¿eh? Joder, me mamé con el combustible. Como no pasa, no hay un safety y estamos jodidos en combustible. Voy a tener que... Me distraje lo del conservar. El anuncio ya está en ventana, así que le vamos a meter que puchee con todo, haga hammer time y luego metemos duros. Pero si hubiera un accidente aquí, nos vendría espectacular. Llega a haber cualquier tipo de accidente, metemos medios, ¿eh? Tenemos dos o tres sets de medios nuevos, así que... No debería haber drama. Bueno, pues el safety no llega. No, lo digo por si acaso. O sea, si estamos por aquí, nos metemos de una. Pero que empuje con todo, que el nano empuje. A ver, una vuelta más y si no a... a bajar el ritmo. He pedido a los dioses por el mulero que traiga un safety car. Por ahora, la preocupación es el combustible. Estoy mirando el combustible y el intervalo. Uno. Vale, de aquí en adelante con equilibrado debería tirar. Acatamos cuarta posición, no está mal. Tomando en cuenta que el setup del auto estaba mal hecho. Y Albon, pues nada. Y no hubo ni un safety, ¿eh? Bueno, el safety hubieran podido tirar muchísimo más. Pero bueno, no está mal, ¿eh? Mira, Alonso está feliz. Si Alonso está feliz, yo soy feliz. ¡Bravo, bravo! ¡Vamos, vamos! Tres personas de Williams. No, no hay más. Y perdí toda la carrera. Bueno, tampoco pasó nada. O sea, fue un TRS train. Mira, Max, cómo está de feliz. ¿Por qué no enseña el podio ahora? Tiene como mucha frente, ¿no? Tiene la cabeza como extraña. No, mira, mira los ojos. No da como un poco de... Como que no tienen vida. Como si tomaran muñecos o algo así. Bueno, mantuvimos la posición, ¿eh? Tomando en cuenta que Checo estaba haciendo una remontada. Ah, bueno, no está mal, ¿eh? Alonso es séptimo en el Mundial de Pilotos por ahora y en constructores. Lo mantenemos quinto, ¿eh? Lo mantenemos quinto. Vamos bien. Vamos superando alpine, al Haas, alfa Tauri, McLaren y alfa Romeo. Se supone que tengo que terminar octavo o mejor. Y por ahora voy quinto, así que no está mal. Aunque Aston Martin se está empezando a separar. Pero hicimos 17 puntos. 17 puntos y Aston Martin hizo 7. Teniendo en cuenta que recién en la cuarta carrera estamos ahí, ¿eh? Acechando el podio y nos hicimos tres milloncitos. Hemos revisado tu resultado reciente al progreso de tu objetivo de la temporada y este financiero a este respecto de forma general estamos impresionados con tu trabajo. En resumen, este nivel de confianza en tu liderazgo al frente del equipo es alta. Pasamos de media a alta, ¿eh? Muchos de estos miembros quedaron impresionados por el evento y se mostraron entusiasmados por el éxito del equipo. Esto ha aumentado nuestra confianza en tu liderazgo en la jefatura del equipo. ¡Vamos, vamos, vamos! Confían en mí. Los peces gordos los tenemos comiendo de nuestra mano. Tenemos un poquito menos de velocidad punta pero tenemos más aceleración. En DR eso nos falta un 1%, pero en lo demás aquí le estamos sacando bastante ventaja al auto de Albono. Pero todavía hay un trabajo por hacer, ¿eh? Sobre todo velocidad media estamos muy atrás. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!